Y hola chicos, hola chicas de youtube ¿Cómo están? Una vez más aquí me interraré el nuevo Video y Este es el primer video del año Que por cierto, muy buen 2021, y ahora como regresamos Sin muchas ganas de Querer editar mucho Y por cierto, con las vacaciones Forzadas que me autodí Porque no llevamos a los 50.000 suscriptores De todas maneras, agradezco mucho este Apoyo que me dieron, tanto el año pasado Como supongo que me van a dar En este año, así que pues Nada, pues vamos a seguir adelante Y a ver que sale en este Nuevo año, así que vamos a comenzar Con una de las videos que también Me pidieron mucho, la mayoría de los comentarios Pedían una segunda parte y Aquí la tienen con también una posible Tercera parte, si este Video también les gustó, de Historias de terrarias de Discord de suscriptores Segunda parte Y también quiero decirles que muchas Gracias, ahora si todos pusieron buenos Buenos días, meh, hola, buenos días Meh, ahora si todos fueron panas Panas, migueles, migueles panas Y todos saludaron Muchas gracias, se agradece El detalle Entonces, vamos a comenzar con la primera historia De hoy, que es de Tanituchis, tanituchis Tanituchis, tanituchis Tanituchis, sí Él nos cuenta esto Hola, buenos días, meh, yo quisiera Contar mi historia de como conocí Terraria Verás Esto empezó hace muchísimo Más tiempo Cuando escuché el nombre Pero no hice caso De Terraria Luego encontré un peluche Del conejo de Terraria En un bazar Y pensando que era De Minecraft Aunque Lo encontré raro Me lo compré Y me lo llevé Es que me estoy riendo Porque las combas Están medio raras Pero Está bien amigo Lo intentaste Gracias por dejarme respirar Lo compré Y me lo llevé Después un amigo Empezó a hablar sobre eso Y a jugar Y Quería hablar Con él sobre eso Pues empecé a jugar Pirata Obvio Primero Como todos Obviamente en esta vida Los primeros días Morí Y morí Porque no sabía Qué hacer Y sí Ni siquiera sabía Cómo hacer una casa Y no sabía Para qué servía el guía Así que Mejor le pregunté A mí Coma Comillas Comillas Coma No Es comillas Comillas Sí, sí Comillas amigo Comillas Y me ayudó Me empecé a viciar Tanto De CID Comprarlo Y ahora soy mejor Que mi novio Siendo que mi destino Era toparme con Terraria Y jugarlo Siendo Que el conejo de peluche Original La primera señal grande De que jugaría Terraria Mi destino ya estaba marcado Jaja Ok no Jajaja Qué vedo con ese toque De ok no Jajaja Así que después de este desglose Un poco ya hoy Con Terraria Vamos con la siguiente historia Que es de Rep Que a él ya más o menos Lo topo en el Discord Que nos cuenta Lo siguiente Una vez jugando al Terraria Era mi primerísima partida Ya había derrotado a Esqueletron Y bajé al infierno Para la piedra infernal Y Una vez que conseguí Fui a mi casa Y no me dejaba hacer los lingotes Pedazo de pelmas Jajaja No es cierto No es cierto Bueno Qué pasa Que fui con el guía Puse el mineral de piedra infernal Y me decía que necesitaba obsidian Pero pensé que Funcionaba igual que en Minecraft Porque era tonto De hecho funciona igual que en Minecraft No Pues tú le echas agua a la lava Y seas obsidiana O sea Cuando llegué Rompí una fuente de agua Inmensa Que había ahí Para que derrame encima de la lava Funcionó Y me sumergí a picar la obsidiana ¿Qué pasó? Que había picado Dos de obsidiana Debajo mío Y me caía la lava Ya que el lag del agua Me trulló Pues No sé ¿Cómo le pasó eso? Bro Porque Picas obsidiana Y estás en medio del agua Y abajo hay lava Pues se pone en automático la obsidiana No sé qué onda con tu computadora Pero Y mientras me estaba quemando hasta morir Veo que justo el agua tapa el pozo En el que caí Y cuando morí incinerado Vi que había perdido 18 de oro Que ahí era todo lo que tenía Por lo tanto Se quemó Pues qué pedazo de pelma Porque la computadora que tenía Supongo era malísima Su computadora Ha de ser una patata Conectada a la luz Estaría O.P. ese pedo Ahora Desde una computadora Hecha de tubérculos Vámonos Con Alguien Que también es una comida Y nos cuenta Nugget Que Dice lo siguiente Hola Mike Nugget te va a contar La historia de como Nugget Conoció Terraria Y Tucana Nugget dice Era la época de cuarentena Como los padres de Nugget Trabajan para la alimentación Tenía que trabajar Nugget estaba todo el día aburrido Hasta que pensó Minecraft 2D Existiría ese juego Pero Nugget Le dijo a un amigo Vamos a omitir Todas Todas las veces Que diga Nugget Porque Si no me va a explotar algo Perdón Nugget Pero me da Un poco de De ansiedad Entonces voy a decir N N dice que Sabes de algún juego Que sea Minecraft 2D Y el amigo de N Dijo No No Ah que poca madre De amigo N se quedó pensando Hasta que se le ocurrió La gran idea Esa idea era Vamos a Yahoo Respuestas A ver si la gente Sabía responder A N Entonces N hizo la pregunta Y al cabo de un rato Un usuario le respondió Terraria Cierra Cierra comentario De Terraria Cierra usuario Usuario no dijo nada más Que Terraria N pensó ¿Por qué no? N cogió la Switch Buscó Terraria Y N Ilusionado Pensó que sería gratis Pero No mames Está bien caro Pero N No se rindió Y pensó Cuando salga en oferta Me lo como N esperó dos semanas Hasta que llegó el día N abrió la Nintendo Switch Y entró a Nintendo Echo Al fin 50% a descuento En Terraria Pero a N Sus padres le dijeron No N dijo Porfa Y los padres de N Se dieron Hola Verga Ojalá tener unos papás así Que te digan No Porfa Está bien N se lo compró Le tardó 5 minutos en descargar N dice que pasó Tres semanas Desde que N Jugaba Terraria A N le faltaba Matar a La reina abeja N estaba harto De morir Así que N Buscó como matar A la abeja reina Y N encontró Un video De un canal Que se llamaba Make Terraria Oh mira Que buena historia Me conoció Por un Por un tutorial Que yo ya no me dedico A los tutoriales Pero La mamada S N La mamada Así que chicos Muchas gracias Por ver en el video De hoy Esto no es el último video Supongo que de historias Que voy a hacer Así que si quieren Más videos Como este Déjenmelo abajo En los comentarios Así que un saludo A los miembros Del canal Que es Diego Dimas El Gato Mamano Genial nombre de usuario El Bloody33 Víctor Jesús Andrés A Uriel A Keeper SBI Que ya está Desde hace Casi un mes A Andri Que también está Hace un mes A Ángel Álvarez Mier Que también está Hace un mes A Sexonator Y Valentín López Que ellos Ya son Desde hace dos meses Muchas gracias Por seguir Apoyándome Y pues Darme unos cuantos Ingresos de más Para que Podamos Continuar Con la calidad Que ahorita Tienen los videos Así que chicos Muchas gracias por ver Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y Bye Chau 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 Gracias por ver el video.